Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Federica y esta es una serie que se llama Extranjeros en Guatemala. Para los que no saben, esta es una serie donde entrevistamos gente que eligió Guatemala para emigrar. En este caso, Bernarda llegó hace muy poco tiempo a Guate, así que no tiene una historia muy larga para contar estando acá, pero es muy interesante sus primeras impresiones y además lo que ella está haciendo acá en Guate. Me encanta su historia como mujer emigrando sola a un país de Centroamérica, que a veces hay muchos prejuicios, así que los invito a ver su entrevista y darme su opinión a ver qué les parece su experiencia. Bueno, hola, mi nombre es Bernarda Bufoni Tardela, soy de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, soy médica. Hace unos meses me recibí y me vine para Guatemala a hacer un voluntariado a una ONG como médica. Nosotros vivimos en una casa donde está la misma clínica en Momostenango, es cerca de Momostenango, un pueblo como a 4 o 5 horas de la ciudad de Guatemala y ahí estamos con otras médicas, enfermeros y, bueno, gente que viene y va a hacer también sus distintas tareas de voluntariado con la ONG que se llama Health & Help y trabajamos de lunes a viernes atendiendo pacientes, sobre todo empieza la mañana en nuestro trabajo y estamos hasta tipo 3 o 4 de la tarde según la cantidad de pacientes que hay. Y luego los fines de semana solo atendemos gente que llega por alguna urgencia. Sí, en realidad lo que nosotros pedimos es una pequeña colaboración que obviamente si hay algún paciente que no puede pagarlo no lo tiene que hacer, no le vamos a negar nuestro servicio. Tienen que pagar 20 quetzales que son como 2 dólares con 50, más o menos 3 dólares y es a cambio de todo, no solo la atención sino también de todas las medicinas para el tratamiento que necesiten. Sí, hay pacientes que se van con, no sé, como 60 o 90 pastillas diferentes, sí, o sea, como un tratamiento para todo el mes de distintas enfermedades y vuelven al mes siguiente a ver cómo están y a seguir controlándolos. Bueno, yo vine a Guate por el voluntariado, pero en realidad donde yo quería ir era a cualquier lado del mundo donde pueda ejercer la medicina y también conocer otros países y otras culturas. Entonces, bueno, buscando distintos voluntariados como médica en internet, me saltó lo de la ONG Health & Health y me postulé. También hay una clínica en Nicaragua donde hacen lo mismo, la misma atención y yo me puse para estar en los dos lugares pensando que primero iba a ir a Nicaragua y me dijeron que en realidad ahora mismo necesitaban que venga para acá los primeros 6 o 7 meses y bueno, menos mal porque la verdad que estoy recontenta y me encanta el país. La gente, la cultura, es todo súper distinto y más caótico, pero te llena el alma igual también. Si me preguntás si recomiendo a alguien venir a vivir a Guatemala, la verdad es que hay distintos estilos de vida según lo que vos quieras hacer y dónde. Lógicamente yo llegué, fui a la ciudad de Guatemala por una o dos horas y me tomé un colectivo que ni siquiera es un colectivo como los de Argentina, o sea, un caos sin cinturón de seguridad que yo soy súper obse con esas cosas y llegué a un pueblo, llegué a un pueblo y me tomé un fletero, le dicen que es una camioneta donde vas atrás en la caja con un montón de gente y llegué a la clínica en el medio de la nada, en el medio de la montaña. Entonces, la verdad es que te tiene que gustar estar en un lugar lejos, sin tanta gente, si querés estar donde yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Como a mí me reditúa igual porque todos los días veo distintas personas que van con distintos problemas y tratamos de solucionárselos y también después yo salgo a caminar y me encanta la naturaleza. Pero si es alguien que le gusta la ciudad, no te puedo recomendar donde estoy, pero después cuando vengo a la gran urbe y llego a la ciudad de Guatemala me doy cuenta que es como una ciudad grande en cualquier país del mundo y la gente vive, por así decirlo, normal. Así que sí, hay un montón de opciones y yo recomiendo que al menos conozcan Guatemala y vean más allá de googlear a ver qué es lo que hay porque no se dimensiona en la búsqueda en internet lo lindo que es este país. Yo cuando llegué, como te digo, me subí a esta famosa camioneta y nada, le metí onda, pero bueno, tenías que ir agarrado así para no caerte en todas las curvas. En Argentina, donde hay tanta curva y contracurva como en la cordillera, se maneja mucho más lento, vas a 70 u 80 kilómetros por hora y acá iban volando. Eso fue lo primero. Y llegué a la clínica donde ya había otros voluntarios y la comida ahí es vegetariana y obviamente, no sé, si vos me decís, hacé algo vegetariano en Argentina, yo te hago una ensalada nada más porque no tengo imaginación. Cuando cocino, te hago un pedazo de milanesa o un pedazo de carne con ensalada. Entonces, la comida dije, uy, ¿qué voy a comer? Me voy a morir de hambre. Y éramos varios esa noche y literalmente había poquita comida y estaba un poco picante y yo dije, ay, la voy a pasar mal con la comida. Y después, cada día empezamos a hacer distintas recetas y yo a copiar lo que hacían los otros voluntarios y al final unos desayunos gigantes, nada que ver como en casa, pero está buenísimo. Así que como que el choque cultural de la comida fue a favor. No, obvio, me encantaría sentarme un domingo a comer un asado, pero bueno, no, se puede hacer otra cosa. Está bien que estamos, como te digo, en una zona rural donde hay gente que ni siquiera termina la primaria o la secundaria y están trabajando todo el tiempo y solo van a atenderse cuando las papas queman, digamos. Cuando ya no sienten que estando en su casa van a morir. Y entonces ahí llegan a la clínica donde no tenemos todas las herramientas y les decís, tenés que ir a un hospital, tenés que ir a un centro de atención de mayor complejidad, necesitas una cirugía y se niegan. Y entonces es la frustración de saber que esa persona no quiere asistir a la atención médica, pero no porque no solo no quieran, yo creo que no dimensionan lo que es estar bien y sanos y también, no sé si realmente tienen el acceso a la salud tan ilimitado como lo tenemos nosotros en cualquier lugar de la Argentina, porque creo que está todo muy centralizado en la ciudad de Guatemala y estamos como a cuatro o cinco horas y no van a ir y no van a acceder y eso es como más que un choque cultural, es algo social que me pone mal, digamos, me irrita un poco porque llega un punto que tu tarea no es suficiente, pero bueno, trato cada día de ver lo que se puede ir haciendo y lo que sí cambia para bien la vida, la calidad de vida de las personas y bueno, eso sería la recompensa que yo obtengo. Lo más cerca de Guatemala que estuve fue una vez que fui a Belize, hace como cinco años ya y fuimos a las ruinas mayas de Belize y ahí alto se veía y te decían eso es Guatemala, lo que se ve ahí y entonces con mis amigos dijimos bueno, podríamos ir a hacer el tour de un día a ir a las ruinas de Guatemala desde Belize y lo que nos decían la gente de Belize era que era re inseguro Guatemala y ahora que estás acá todos te dicen que es re inseguro Belize y nada, eso era lo poco que sabía de Guatemala, obviamente que Arjona es de Guatemala y no, no sabía que había tanta naturaleza tan lindo como realmente es. Bueno, con respecto a la comida de Guatemala, probé los famosos tamalitos que claro, los pacientes vos todo el tiempo tenés que preguntarle qué comen, viste, por si son diabéticos o hipertensos o con gastritis y te dicen tamalitos, tamalitos, frijoles, tamalitos y bueno, sí, los probé después de como un par de semanas fue una chica de Guatemala, enfermera a la clínica y hizo unos tamalitos riquísimos rellenados con frijoles y queso y bueno, eso también, hasta yo misma ahora hago porotos hervidos con cebolla, pimienta y siempre lo pongo en el desayuno o en el almuerzo. Bueno, la ONG donde yo estoy que se llama Health and Help, obviamente funciona de donaciones de la gente común y corriente como todos nosotros, no solo el trabajo, el tiempo que uno pone sino también dinero. Health and Help está en Instagram, también tiene su propia página y ahí podés ingresar una donación mensual o ya mismo con seguir la página en Instagram ayuda un montón. No, tengo que hacer, no sé si desayuno chapín, desayuno guatemalteco, pero sí como un desayuno más de cualquier lado del mundo, menos de Argentina, que no comemos nada para el desayuno, así que es un envole para mí tener que levantarme antes y ponerme, no sé, o a hervir un poco los plátanos o a preparar guacamole con tostadas o avena, porque la verdad que en Argentina te levantás y comes lo primero que veas o te tomás un mate, pero bueno, hay que hacerlo porque estamos varios en la casa y después trabajamos sin parar como al menos 5 horas y necesitaba estar bien llena para empezar bien el día. Ahora mismo si no hubiese estado siendo voluntaria en Guatemala, pero ya con el conocimiento de lo que es Guatemala no me lo querría perder y es más, me gustaría que vengan mis amigas o mi familia a visitarme, obviamente, o misma yo recorrer otros lugares de Guatemala más allá de lo que es Antigua, la ciudad de Guatemala y Momos que es lo que conozco por ahora, creo que sí, no es un lugar que sacaría de mi lista de irse, o sea, sí, hay que venir. Espero que les haya gustado e interesado la historia de Bernadita, tal vez pueda inspirar a más médicos o personas que decidan venir a Guate a ser voluntariados, hay un montón no solo de medicina, así que pueden investigar por otros tipos de investigaciones, si les gusta este tipo de contenido les pido que dejen su like para saber que les interesa que siga haciendo este tipo de videos y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.